¡Suscríbete al canal! 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 salga y vote por el que quiera esta es una elección interna para elegir candidatos a presidente ¿dónde está el error? doctor Hacentóifer usted supo ser un hombre respetado yo personalmente no tengo respeto por su trabajo a lo mejor como persona no le conozco nada irregular ni ninguna cosa de esas pero como presidente del tribunal hace rato que dejó de ser confiable por lo menos para mí y recuérdense que yo alabé que vaya a Hacentóifer porque significaba mejor que las choques y que Macario Lahore y todos ellos pero resulta que uno se equivoca y yo pido disculpas por haber confiado en el doctor Hacentóifer bueno sabrá él también ¿no? sabrá él donde aprieta el zapato pero esto de que la gente no tiene condiciones de entender una lección primaria ¿pero qué es? ¿es una operación de cerebro? ¿nos van a llevar a todos a hacer una operación de cerebro? ¿vamos a hacer operaciones de corazón abierto? no, vamos a ir a votar nada más claro cuentan con la oposición boba y la derecha boba que que se dejan ganar se dejan ganar sabrán ellos lo que lo que hacen yo no no supongo que demás es decirle algo no van a hacer autocríticas no van a reconocer no van a decir nada no van a decir es que para hacer elecciones cerradas mejor a no hacer ¿y por qué no la pelea por la abierta? ¿por qué no la pelea por la abierta? no es que pero si ustedes eran mayoría no no es que solamente nosotros queremos pues se muere uno en lo suyo se muere uno peleando en lo suyo ¿no? ¿cuántas veces nosotros aquí hemos estado contra todo? ¿por qué defendemos nuestro principio de 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 conocimiento el el conocimiento que nosotros tenemos lo vamos a defender bueno ¿qué dijo el doctor José Luis Santisteban? si no hay ley que anule las primarias el tribunal está obligado a convocar en agosto de este año las primarias nos faltan 18 días para para eso es cuestión de pelearla la van a ir peleando la van a ir peleando y al final vamos a terminar en nada vamos dale el tribunal supremo electoral tiene razón cuando dice que va a convocar porque para que no convoque el TCE a primarias debe haber una ley que anule para este proceso las elecciones primarias ese es el primer elemento entonces si no hay ley el tribunal está obligado a cumplir su calendario electoral ¿cuál es el calendario electoral? el siguiente si las elecciones son en agosto del 2025 porque el 8 de noviembre no es cierto del 2025 se tiene que ir el actual presidente y tiene que haber nuevos senadores y diputados también los dos órganos principales del estado se conforman en agosto del 2025 cinco meses atrás que son 150 días mínimo el calendario electoral se tiene que convocar a elecciones en agosto del 2025 yo le quiero recordar a mi querido amigo Pepe Santa Esteban que el año el año que Arce Catacora fue elegido presidente tardaron entre la elección y la y la entrega del mando 21 días y se pudo hacer en una época de crisis en una época de pandemia en una época de todo eso de ponérselo claro a los oligofrénicos del tribunal electoral tiene que darle un plazo largo para que pueda hacer su fraude digo yo pregunto si es para eso sigamos realizar las elecciones cinco meses después entonces que es lo que pasa en agosto del 2025 vale la convocatoria por el TCE porque es de plazo fijo no necesita ley del estado para eso son mandatos de plazo fijo es el único las elecciones generales es el único proceso electoral que el TCE lo convoca sin necesidad de ley porque es de plazo fijo es decir que obligatoriamente si no va a haber anulación de las primarias de abril del 2025 que es la convocatoria de elecciones para los cinco meses de llegar a agosto y la segunda vuelta hasta octubre tiene que irse usted para atrás cuatro meses 120 días que tiene que realizar primarias necesitamos hablando de enero de la primera semana de enero del 2025 que tiene que haber elecciones primarias internas en cada partido las organiza el TCE no los partidos solo con los militantes y lo paga el estado de enero del 2025 que se realicen las primarias así dice el artículo 29 de la ley 1096 se tiene que ir 120 días atrás es decir estamos hablando de agosto del 2024 ya para convocar porque la ley es la que pone plazo la ley dice que las elecciones primarias se convocan cuatro meses antes de su realización 120 días y se realizan 120 días antes de la convocatoria de elecciones generales quiere decir que está hablando de agosto del 2024 12 meses hasta agosto del 2025 que es la convocatoria de elecciones no puede cambiar eso el TCE porque está en la ley 1096 por eso es que el TCE dice por mandato de la ley tenemos que convocar para primarias ese es el elemento central de las primarias más las elecciones generales que pasaría si hay ley y se anulan por esta única vez las elecciones primarias internas de los partidos ahí tendría mucho más tiempo para organizarse los partidos los candidatos etcétera etcétera porque igual en abril del 2025 habría la convocatoria hasta las elecciones de agosto del 2025 que son 150 días de calendario electoral pero se puede parar se puede se puede acortar los plazos se puede hacer una ley se puede trabajar en el parlamento se puede hacer todo desde el punto de vista legal se puede cambiar la fecha de la convocatoria y acortar ya les digo si tuvimos una elección entre la elección y la entrega 21 días ¿por qué no se puede poner plazos más cortos? porque no quieren porque no quieren hacer nada porque no quieren estorbarle a Luis Alberto Arce Catacora el planteamiento fijado por el doctor Santisteban es impecable pero eso es cumpliendo unos plazos que son para flojos para inútiles para incapaces necesitas un año entre la la primaria y la convocatoria a elecciones y las elecciones un año mierda hay que ser flojo y ocioso en otros países se hacen en dos meses dos meses aquí elección en agosto para que la segunda vuelta sea en octubre mierda elección en agosto y la segunda vuelta en octubre se dan cuenta y si no hay segunda vuelta de agosto le tiramos hasta noviembre para que sea posesionado el presidente es una barbaridad que perdamos el tiempo tan miserablemente cuando podemos ajustarlo todo en mayo la convocatoria a elecciones y al mismo tiempo la convocatoria a elecciones primarias no, no pero no lo van a entender porque se van a confundir con las elecciones igualismo cualquier cosa es igual la elección primaria lo único que hace y eso es lo que no quiere el gobierno es que uno entienda cuál es la posición de cada partido antes de ir a la elección real es una preelección pero te va a determinar quiénes van a ir estaba leyendo fíjate bien dónde está dejando eso porque mostrar la portada esta de la encuesta la nota número 9 90% de los votantes desconoce a los nuevos candidatos opositores esto qué quiere decir y ninguno tiene apoyo relevante lo hemos tratado el tema Branco Maricovic Rodrigo Paz Amparo Vallidián Antonio Sarabria William Bascopé Agustín Zambrana todos ellos son desconocidos prácticamente para la población aquí vos podés incluir dos grupos o dividir dos grupos vamos a saber dónde está el primer grupo Carlos Mesa Manfred Reyes Villa Samuel Doria Medina el más con con su candidato digamos Arce y algunos que se me está que se me está pasando ese es el primer grupo son los que van a jugar fuerte como tenés el más en un lado y los demás en el otro vos sabrás si vas a votar por 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 cualquiera de los otros que esté mejor ah Tuto Quiroga Tuto Quiroga hagamos de cuenta que Samuel no se mete hagamos de cuenta que Samuel no se mete son cuatro a esos cuatro tenés Tuto Carlos Mesa este Manfred Reyes Villa y y quién era bueno se me fue ya son los cuatro Tuto Manfred Carlos Mesa y y se me va alguno más se me va a ver Manfred Tuto Mesa y Samuel de la Medina claro lo sacamos ahí pero a ver vamos a hacer lo siguiente ¿cómo terminan en la primaria cada uno de ellos? hagamos de cuenta Manfred Reyes Villa le saca 30 puntos al segundo me vas a decir que no vas a votar por Manfred Reyes Villa si sos opositor al gobierno lo único que hace en la primaria es ordenarte el orden de partida en el que van a estar cada uno de los candidatos el noveno este Branko Marikovic Branko Marikovic es el noveno en una lista imaginada por mí que a lo mejor puede salir con el con el 4% 5% vas a votar por Branko o vas a votar por Manfred por cuál de los dos vas a votar para sacarlo al MAS eso es lo que no quiere el gobierno hacer el gobierno le dice a los a los tribunales electorales estos son boludos no saben votar se van a confundir y entonces se trabaja en función de ellos lamentablemente esto es así reitero la explicación del doctor Santisteban es impecable en cuanto a los plazos corridos ilegales ahorita pero si hubiera voluntad de hacer las cosas bien seguramente peleará el MAS solito y hagamos cuenta que el MAS saca 40% y Manfred Reyes Villa saca 40% entonces Manfred Reyes Villa necesita 11 puntos para ser ganador vas a votar por el segundo tercero y cuarto o vas a votar por él esto pasó en Argentina y esto pasó en Francia podrá ganar la ultraderecha si no hacemos nada ok nos juntamos y lo derrotamos y lo derrotaron a la ultraderecha esto le da la oportunidad a la gente de saber y de informarse pero parece que en este pueblo estar informado es desinformarse y por eso actúa de la manera que actúa el Tribunal Supremo Electoral vamos a seguir con el tema porque tenemos otras cosas que importan al efecto de lo que estamos hablando dale BID continúa innovando firme y de la mano de Crown representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas la nueva vagoneta SV de nuevas energías creadas por BID que convierte estos vehículos en toda una revolución por la potencia altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes muy pronto todos los vehículos serán como BID para el disfrute de los vecinos continuamos embelleciendo el municipio son 100 plazas en los 15 distritos en las que se instalarán bancas pisos de caucho iluminación LED basureros parques infantiles y bebederos para personas y mascotas estas son obras que sirven a la gente gestión Johnny Fernández Alcalde que esto no se vuelva a repetir basta de bosques quemados basta de animales calcinados basta de humo en las ciudades el 99% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre no seamos espectadores de esta tragedia reporta nuestra línea gratuita 814-8139